Una riña se produjo la tarde este jueves en el recinto comercial denominado Molchino y que se ubica en la calle Antonio Varas de Puerto Montt. Según relató el mayor José Luis Gómez, comisario de la segunda comisaría de carabineros, funcionarios fueron requeridos por un grupo de personas quienes denunciaban que en el Molchino se estaba registrando una agresión. En el lugar sorprendieron a cuatro personas de origen asiático agrediendo a dos personas. Gracias por ver el video.